Bueno amigos, aquí estamos en el capítulo número 7 del modo historia de Throne Liberty Y vamos a seguir Hola, eso son los ojos No podía imaginar que volveríamos a encontrarnos aquí, me alegra mucho verte Caray, ahora tienes toda la pinta de miembro de la Resistencia Yo también me uní a la Resistencia hace poco y formo parte del gremio Talon ¿Has oído hablar de él? No debes ser pequeño ¿En serio? Si es el gremio más famoso de la Resistencia últimamente Te presentaré a los del gremio para que tengas la oportunidad de unirte No aceptan a nadie que no tenga contactos dentro, ¿sabes? No te lo pierdas Fue un mago del gremio quien me curó el brazo Vale, visitaré tu gremio Estupendo El edificio más grande de la parte oeste de la ciudad es la base del gremio Talon Cuéntale de la historia a Arthur Talon, el líder del gremio Seguro que te tratará genial Mira el mapa si te pierdes Vale, tenemos que ir a decirle ¿A dónde? Madre ¿Qué? Ah, no, es acá mismo Ah, es acá mismo, vale, vale Es como una ciudad que esto Bueno, vamos a ver qué nos trae esto por acá, chicos Has llegado al gremio Talon del que te habló Benny Hoy es una conversación dentro Va a ser el gremio Talon No hay nada por acá ¿Qué tal estás? Pero Welcome no es bienvenido, bro Hola, me envía Benny Anda, Benny no para de hablar de ti Es un placer conocerte por fin Nuestro gremio está esperando a alguien con talento como tú Si quieres ayudarnos, hay mucho trabajo que hacer No encontrarás una oferta mejor en ningún lugar Lo intentaré Mi gremio ha estado investigando a los orcos Nos han podido que los estudiemos tras el conflicto provocado por los orcos Phonos Creo que todos están relacionados con el Festival del Fuego ¿Qué tengo que hacer? Hemos colocado un dispositivo que mede la energía del fuego ¿Podrías caerlo de su cueva? Sarek también tenía pensado ir, así que puedes encontrarte con él allí ¿Vale, Sarek? ¿Me ayudas a investigar a los orcos de Phonos? Su cueva está en lo más profundo de la cuenca de los Phonos Ok No hace falta que te preocupes por mí, venga, vamos Vale, dice, habla con Sarek en el camino hacia el norte, puesto vigilantes ¿Será que ya? Vale, dice, habla con Sarek, al norte del puesto del vigilantes Pero Sarek no estaba allí, bro Ah, mira, podemos llegar rápido Bueno, vale, dice, you're finally here ¿Cómo has llegado, amigos? Es el mejor momento para investigar ¿Marchamos? Claro que sí Vamos allá No sé cómo se ha duplicado el man, eh En primer lugar, tenemos que observar cómo se mueven La transmutación no servirá ahora mismo Por suerte, preparé una magia de transmutar horas más potente ¿Te gustaría probarla? Muy bien, intenta que no te descubran y vuelve de una pieza Ay, gente, mira, soy un ogro Y no soy cualquier ogro, eh Soy un ogro calvo y gordo No cualquiera Madre mía, mira la cara, chaval Una locura, eh Habla con el orco soldado ¿Tú crees que no se van a dar cuenta, bro? ¿Cuál es el poder del Flamancan? El poder del Flamancan proviene de las llamas Cuando el sumo sacerdote comience el festival Conseguiremos energía del fuego Vale, muchas gracias Vamos a hablar con este pana Orco luchador enfurecido A veces la vida se vuelve complicada ¿Qué ocurrió? Los Aquos han vuelto a llevarse nuestros críos Fona necesita más poder Tenemos que vengarnos Cuando se celebre el festival del fuego Conseguiremos más poder Hay que exterminar a los Aquidus Bueno, guerra de orcos, ¿no? Qué raro Qué raro los orcos peleando unos con otros, bro Así es en el World of Warcraft, bro Los orcos están separados también, bro Tienen riña entre ellos Crack, no podemos permitir que se cuele nadie Traiga al chamán de ojos brillantes De inmediato Enfiltraten al clan del Fono para una investigación Reinfiltraten al clan del Fono para investigar Descubriste que sus rencillas se debían A la fricción con los orcos Aquidu Dice Los orcos Fono intentaban hacerse más fuerte para enfrentarse a los Aquidu A través de algo que se llamaba Festival de Fuego ¿Has obtenido información suficiente? Esto es lo que dijeron los orcos ¿Los orcos Aquidu se han llevado a sus hijos? Lo investigaré, pero me interesa también otra cosa Sí, los orcos de Fono tenía tanta fuerza gracias al Festival de Fuego Busca y recupera el dispositivo oculto y derrota a los sumos sacerdotes encargados del festival El problema es que no nos quedan muchos materiales ni maná para otras metamorfosis Una forma de colarse, pues la verdad es que hace tiempo conseguí una reliquia valiosa muy rica en maná Me costó muchísimo Supuestamente alberga el poder suficiente para provocar un eclipse No conseguí que respondiera ante mí, pero me lo quedé por si acaso Pede que un vástago estelar como tú pueda hacerla funcional ¿Quieres intentarlo? Bien Toma, esta es la reliquia Bueno, vamos a hacer un eclipse para podernos infiltrar, gente Madre mía, ¿pero qué es esto? Hostia Madre mía, hay un eclipse, William Entra en la cueva con cuidado En la cueva y ten cuidado de los jefes Vale, me está explicando algo que no sé Que no sé Bolsa, vale, vale, vale Ahí hay uno que tiene ojos ¿Cómo hacemos con ese, bro? Me vio, bro No, me han visto Me han visto Tengo que perderlos de vista en los arbustos Como Assassin's Creed Madre mía, todo el mundo me ve, bro Entra en la cueva con cuidado e investiga, chicos Vamos con mucho cuidado, eh Que no nos vea nadie Vamos, come on Con mucho cuidado Eh, quiero morir Dale, pues Dale, pues Dale, pues Dale, pues Dale, pues Venga ya, tío Sigue a Zarek en el interior de la cueva Qué estúpidos son Qué estúpidos son Creen que realmente es de noche Parece que ha colado Y se piensan que ha caído la noche Qué suerte El festival de fuego dará comienzo Intentaré detener el festival Tú busca el dispositivo oculto en la cueva Y tráemelo Vale, dice Consigue dispositivo médico oculto Consigue dispositivo médico oculto Son tres dispositivos médicos ocultos Que hay que conseguir Bueno, ahí hay uno Vamos a ver si llegamos Uy, pues claro que sí llegamos Ahí estamos Tenemos el primero Abrir el cofre Vale ¿Cuál es el segundo, chavales? El segundo está por allá, bro No sé si voy a volverme De acá no llego, creo Vale, por acá creo que hay que hacer algo Ni menos que apagar esto Vale, lo apagamos Para que no nos vean Y falta el tercero que está por allá No sé si hay que subir más O intentar llegar desde acá A ver A ver, a ver Hostia, llegamos justo a raya, eh Vamos a ver Listo Ahora, llévale a hacer los objetos Uy, es demasiado tarde, dicen Van a empezar el festival La cueva está vacía Ahora es la oportunidad para Acabar con los sumos sacerdotes Vamos Derrota al sumo sacerdote orco Vale Hola, amigo Hemos venido a liártela No queremos que se hagan más fuertes Porque somos que enemigos Quieto ahí, quieto ahí ¿Pero que el Akido te enviara aquí? Sí, estoy aquí Estoy aquí ¿Pero qué ha pasado? Se acabó Se acabó Por él Por él Ya eso parece sospechoso Acaba de seguirme Algo Acabo de subirme a algún gente Así que me tengo que marchar Nos vemos de nuevo en la ciudad Este tipo Este tipo está raro Se viene algo raro con él Estoy seguro Estoy seguro Dice Habla con Talon En la base del gremio Talon Vale Hola, Talon Has vuelto de una pieza Sarek me lo ha contado Todo bien hecho Pero me tengo malas noticias Sobre Benny Al parecer lo capturaron Mientras investigaba A los orcos Akidu Debería reunir un grupo de rescate Pero no hay personal suficiente Así que no sé qué hacer No necesito a nadie Lo haré por mi cuenta Siempre yo de pesado De verdad Si lo dices con tanta convicción Pues no te entendré Pero voy a ver a Sarek Para que te cuente más Cosas antes de irte Los orcos Akidu Son mucho más peligrosos Que los fonos Vale Acá está Ya me han contado lo de Benny Arthur dice que vas a ir A rescatarle por tu cuenta Pero si estabas al lado ¿Cómo nos has escuchado? Vas a ser muy peligroso ¿Seguro que quieres hacerlo? Ya veo Si ya te has decidido No seré yo quien te detenga Pero llévate esta poción De metamorfosis y orco Al menos Seguro que te resultará útil Al valle de Akidu Está bastante lejos de aquí Puede enviarte la ubicación Donde Benny Se comunicó con nosotros Por última vez Avísame cuando esté Todo preparado Rezaré por Benny Y que tú vuelvan a salvo Vale, muy bien Vamos a Buscar a nuestro compañero Misión de rescate Bueno, gente Ahí hay una bolsa de Benny Vamos a ver Él me dio una poción De orco Yo creo que Yo creo que podemos Entrar tranquilitos Vamos a ver Metamorfosis Especial Transmutación Ah, no Tengo el de orco Bro ¿Y dónde está la poción? Pues ¿A qué? Poción de mana No, no sé Bro No, no No la veo Vamos a tener que entrar A lo bestia Entonces Una bolsa con nombre Benny ¿Ha debido pasar por aquí? La bolsa apesta el col Tal vez Sea una pista Para encontrarlo Vale Ahora hay que entrar Gente Pero para entrar Pues vamos a tener Que luchar No pasa nada O si pasa algo Te vas para casa Papá Bueno, me gustaría Entrar La verdad Es que no quiero Tanto lío Gente No quiero tanto lío Gente Vamos a ver Si así Si así No me atacan ¡Ah! ¡Eh! Que soy amigo de ustedes Soy un monstruo Como ustedes Parece que son enemigos De todo el mundo Madre mía Mira este Son nivel 47 Son Bueno gente Tocó hacerla Tocó hacerlo A la mala Vamos a ver Que hace esto Vale Orco Soldado Atrium Ah, tengo que hablar Con él Bueno, pero Hay que funar a este Este rayo Quita la hostia Spawnean muy rápido Es el problema Madre mía ¿Qué pasó? El anciano Ay, que no está aquí Me habías asustado ¿Y a ti qué te pasa? Por cierto Tu fealtad Es casi humana Anda, ven a tomarte algo ¿Sabéis si hay algún humano capturado? Ah, es que estoy disfrazado de orcos Se supone ¿Un mona? Crack No tengo ni idea No tengo ni idea Pero el anciano Ha capturado un orco Phonos Me ha pedido que esconda las cosas de los orcos Phonos Junto Con la llave de prisión Créeme Tiene una llave Ha tirado todas sus cosas por ahí Estará en cualquier sitio Más allá de la prisión O me la deja encima De aquella piedra Crack No me acuerdo Ya la encontraré Si me la pide el anciano Vale, hay que buscar la llave, gente Se supone que yo estoy convertido en orco Pero, pues No estoy convertido en orco No Lo digo Lo digo por ¿Y ahora? Busca el diario de Benny Madre mía Están a seguir spawneando, loco ¿El diario de Benny dónde? ¿Acá? Ah, míralo allí Míralo allí, bro Calma, calma Calma, calma Diario de Benny Ah, míralo, míralo, míralo Ah, pero Vale Hay que subir, gente Ah, mira, mira Ya hay algo ¿Dónde? No veo nada William Bueno, gente Ya lo conseguí, eh Míralo por acá Ahí está Ay, madre mía Hostia Lo que quitan, eh Quitan la hostia Wilson Vale, ahora sí Ey Ah, vale, vale, vale Diario de Benny ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Y el diario, William? Está acá adentro Vamos a ver, tío O sea, ¿dónde está, bro? Está más allá, creo Ah, vale Sí, está más allá Vale, veríseo, bro Ahora sí Madre mía Un cuadernito Con el nombre de Benny Escrito Contiene mucha información Sobre el valle de Accus Según el contenido Del cuaderno Parece que Benny También se tomó Una porción De metaborfosis Borca De Zarek Para investigar La forma encubierta Pero si ese fue el caso ¿Cómo lo atraparon? Vale, esa es la pregunta Que todos nos hacemos Ahora hay que salir de acá Por acá enfrente Y hay que ir ¡Eh! ¡Me maté, bro! Wow, gente Lo que me costó para llegar, eh Me costó una banda llegar, gente Pero bueno, ya llegamos Has encontrado ya La llave de prisión, ¿vale? Buenísimo Tenemos la llave Habla con el orco Aikudu Que es el que está allá Miércoles Se cayó el puente, bro Hay que subir el puente Para poder agarrar Un bichito que está allí Bueno, está bien, está bien, eh Venía Corgonza ¿No habrá? Venía el anciano, ¿no? Uy Otra vez te tomate algo conmigo Anda Debe estar el orco Fonos capturado En un sitio cerca Del edificio más grande Pero no me acuerdo De si era delante O detrás, por ahí Vaya, crack Vale, no se acuerda De nada Pero da Algunos indicios De la cosa Bueno, bueno Hay dos opciones Por acá O por acá Yo creo que por acá, ¿no? Por ahí hay alguien Tal vez podemos llegar A esa isla A ver, espero No ¿Qué pasó? ¿Qué por qué hay esto? No puede ser Qué basura Ahora cómo subo Ah, bueno, gente Gente, me había traumatizado Pero acá hay un ascensor Miren Estaba cerca de un ascensor Menos mal, eh Ostras Ya me había asustado, bro Porque es que Llegar de la primera muerte Me resultó súper complicado Bueno, bueno Vamos a ver Se oye un gran rugido ¿Vale? Vale, vamos a ver Poción Soy un orco Espera, pero no soy un orco normal Ahora Orco fonos No, bro ¿Qué pasó? ¿Fue un recuerdo o cómo? ¿O soy yo? Que ya no recuerdo, eh Me he enredado Inspección a la puerta de la prisión Claro Yo puedo salir porque tengo la llave, ¿no? La celda está bastante Tosca Pero robusta La estructura de la cerradora es sencilla Prueba usar la llave del cañón Ya está Necesito que los orcos acudan Busquen Y busca a Benny Utilizaremos esta correa de fonos Para el ritual oscuro Es que ellos también quieren hacer un ritual Y se te ocurra volver A gastarme otra jugaterra Crack ¿Qué has hecho ahora? Le dio un prisionero Una mestosa y apestosa de comer Y de repente se transformó En un humano La lié un montón Madre mía Los orcos son como retrasaditos Evita a los orcos Akidu Y busca a Benny Madre mía ¿Es en serio? Orco Akidu Madre mía ¿Y dónde está Benny? No sé dónde está Benny Gente No sé cómo evitar A los orcos Akidu Pero bueno Vamos a intentar Evitarlos ¿Qué es ese cofre? Crack Ah, mira Una bomba Es una bomba idiota La última vez que la tocaste Es explotó Y vuelves a la misma Si vuelves a explotar Acabarás con todos nosotros Que no se te querrá tocarla Estúpido Bueno Se supone que yo la tengo que tocar ¿No? Para explotarlos Uy, voy a tocar esto A ver ¿Qué? De loco está durmiendo ¿Cierto? Está durmiendo Chicos Me voy a esconder por acá Soy un travieso Estoy haciendo travesuras Pum Para casita Uy, uy, uy Espera, espera Ahí hay uno Tengo que esperar Que se voltee Tal vez Creo que no se ha Voltear ¿O sí? Bueno, creo que Lo activo en su cara Y cuando venga Explota ¡Eh! ¡Exploté muy tarde! Ven acá, pues Ven acá, pues Madre mía Que no puedo pelear ¡No puedo pelear, gente! ¿Qué hago con este? ¡Eh, tú también! Ven acá ¡Bungala! Para casa los dos, papá Ahora de nuevo, ¿eh? De nuevo ¡Eh, tú, amigo mío! ¿Cómo estás, eh? ¡Ay! Ven acá Vale, para casita ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Que me los cargo ¿Vale? ¡Solvame! Ah, mira, mira Escuché un grito de ayuda Es un humano Es nuestro compañero Que estamos buscando, ¿eh? Un orco de fonos ¡Sácame de aquí! ¿Eres tú, Benny? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Es que eres Gamelsalve TTV? ¡Eres tú! ¡Has venido a salvarme! ¡Rápido! ¡Sácame de aquí cuanto antes! Bueno, vámonos, amigo Benny, vamos a hablar con Benny ¿Qué pasa? Vamos, hay que salir de aquí ¿Cómo quieres que me calme en esta situación? ¿Quieren convertirme en un orco sombrío? He oído que cuando te transformas en uno Pierdes la cabeza Y te dedicas a luchar hasta que mueras Tengo que recuperar mi forma auténtica Ah, ya se Necesito Artemisa apestosa Apestó horriblemente Y su sabor incluso peor Dicen que comérselas Impacta tanto que te saca de la metamorfosis ¿En serio? Fue que haya alguna cerca Ya entiendo por qué huele tan mal Vamos a buscarla Bueno, chicos Vamos a salir de la meta De la metamorfosis Ah, mira Nos convierte a los dos Uy, mira, mira, mira Mira, mira Soy Bambi ¿Qué? ¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! ¡Eh, gente! Soy camellonaldo Camellonaldo penaldo Sí Esta es Ahora sí, somos nosotros Hablemos con Benny He vuelto, soy humano otra vez Esa planta está demasiado amargada para consumo humano Quien le puso el nombre le dio en el clavo Artemisa Pestocia Ah, sí, claro Vámonos de aquí Utilicemos el ascensor enorme para traerme aquí Vamos a buscarlo Vale, hay que buscarlo Madre mía ¿Qué dice el pana? Derrota ¿Derrota qué? Ah, que derrote a aquellos locos Bueno, pero va a tocar derrotar a estos Claro que puedo, papá Claro que podemos, papá Claro que podemos, papá Y ahora hay que derrotar a aquellos Derrota a los cuatro sombríos No importa, no importa como los pongas, bro Los vamos a cargar a todos No pasa nada que sean en tres monteros ni cuantos son, bro Aquí estamos locos Madre mía, ¿qué fue ese poder? No sé ni cómo me ha salido, eh Vale, y que irse moviendo para que no te peguen Evidentemente a este tipo Bueno Lo quería congelar Pero creo que no se puede A casa Para casita, papá Madre mía De aquel 5 está demasiado lejos Lo que pasa es que hay que cambiar el 5 Ah, mira, llegó Sarek Ah, veo que has conservado tu forma humana Interesante, muy interesante Habría tenido un grandísimo honor de otorgar tu poder al señor Kazar Qué lástima, si mi plan hubiera salido bien, te habrías transformado en un orco sombrío A Kazar no le hará mucha gracia Pero me temo que haya llegado a este punto No tenemos más opción que destruiros Pero Sarek era malo, claro que sí Me enredé en esta historia, eh Por los momentos llevo los lores bien, bro Pero este lore No, no lo sé Me lía un poco Ahí está Vais a caer, amigo mío Otro más Derrotó el traidor Calma ahí, calma ahí, calma ahí Quietito ahí Quietito ahí Que me voy a transformar en vampiro Ahora ya vas a ver lo que es bueno Madre mía, la pelea más larga de la vida, bro Ni siquiera me alcanza, bro No, Madre mía, pero cuánta vida tiene, bro Tanque ahí, vene Tanque ahí No, Madre mía Vamos Eh Lo he conseguido Lo has visto? Dime lo que has visto Lo hemos conseguido Un gran trabajo en equipo Va, no es nada He hecho lo que tenía que hacer como miembro de la resistencia además somos amigos ha mejorado un montón qué te parece te ha quedado de piedra es mira ese es el ascensor con el que me bajaron del acantilado tenemos que salir de aquí y contarle a todo el mundo quién es en realidad arturo los orcos bajaron el ascensor con el dispositivo que hay en la plataforma si hacemos lo mismo porque en este punto de apoyo tan alto es que antes del valle estaba inundado es que está lloviendo por eso el nivel del agua estaba más alto vaya memoria la mía un momento eso quiere decir que tenemos que esperar que llueva porras buscaré alguna forma lo que haga falta seguro que los orcos no se esperan a que llueva para usarla te lo llevaba una cosa encima antes le echamos un vistazo por si acaso claro que sí bro una reliquia azul vale vamos a operar la reliquia vamos a ver qué tiene la reliquia william seguramente ahí está vale 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 very good ok hay que hacer que 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 hacer que alumbren los puntos que coincidan pan 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 por acá no hay nada por acá tampoco creo vale 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 vamos a ver ya está usa la reliquia para activar el poder transformador del chaparrón ahí está bro vamos a hacer que llueva anda es reining es reining es reining es reining es reining creo que hay algo en otro lado tú no has de miedo a que tú no has de miedo anda ve a ver qué es vale hay que ir a ver qué hay allá artefacto del control misterioso subió un puente vale el puente está subiendo creo que se podría subir más ves algo por ahí tiene que haber algo más por acá madre mía aquí hay algo para subir así sabes pero de acá no llego entonces bro el puente es el puente vamos a ver vale vale ya sube el puente bro y ahora hay que seguir subiendo tal vez vale acá hay algo vale very good very good que estamos en el puente bro ah vale con el puente tengo que llegar allá no bueno vamos a ver si llegamos eh vale rápidamente no ya de acá llego ya de acá llego vale very good y ahora intuyo yo que lo mismo no ah mira ya está bajando el ascensor y bajo y subimos el ascensor está bajando sabía que tenía razón habla con Benny para escapar very good Benny que montón de cosas han pasado me vale que nos demos prisa le contamos a los guardias la verdad sobre Talon ah y gracias por salvarme volvamos pues vale vamonos vamonos amigos amigos vale que dice hay un evento que te trae por aquí traigo un informe sobre Arthur Talon es en serio habíamos recibido informes sobre los orcos sombríos del valle Aquidu los vigilantes de cerca pero que el famoso grame de Talon estuviera involucrado cuesta creerlo se trata de algo tan grave que podría seducir sacudir la resistencia hasta los cimientos ¿tienes pruebas? necesito pruebas contundentes para informar sobre esto por favor dame algunas de Arthur Talon trabaja para Aquion madre mía necesito pruebas gente vamos a pedirtelas a Benny a ver si tiene es que no se fíe de nosotros ¿de dónde vamos a sacar pruebas? espera yo lo sé y si miramos la base del grame de Talon seguro allí habrá algo que ver tal y como tengo en el brazo vas a tener que mirar por ti mismo vale que revisar a esta gente bueno vas a ver que hay por acá bro madre mía va a comprar un aire a ver no sé bro un contrato de Aquion y Arthur Talon donde se detalla el pago por cumplir conducciones Arthur Taylor ha ayudado a los orcos Aquion a secuestrar a los orcos fonos y convertirlos en orcos sombríos el más al parecer Arthur Talon se dedicaba a engañar a portadores del fragmento estelares para entregárselos a Aquion vale que más pruebas que un diario libro negro informe y investigación escrito por Sharek el libro contiene instrucciones secretas para ayudar al clan Aquion a producir orcos sombríos así como todas las referencias que irónico que tenía todas las pruebas acá todas las pruebas en su casa bien ocultas claro que sí en donde él se la pasaba que oculto era una ocultación pero bestia bestia ¿qué dice? entre en la base el grime de Taylor madre mía ¿qué pasó pues? pensé que ya tenía que salir busca la pista del gremio ah vale vale todavía falta gente todavía falta mucho material de investigación y botella de reactivos es una porción de metaforfor si fabrica por Sharek podría servir de prueba vale ahora sí habla con Hideon hay que Hideon está acá míralo ¿has encontrado alguna prueba del gremio del gremio Taylor? cielo santos es que tal como lo esperaba Hideon estaba detrás del aumento de orcos sombríos esto es suficiente y son pruebas muy claras voy a informar de ellas inmediatamente qué suerte que estés aquí y no dejes de colaborar con la resistencia de nada amigo habla con Benny has superado todas las expectativas es realmente excepcional ¿qué planes tienes ahora? ¿por qué te preocupa que sea el lastre para ti no tienes por qué me voy a ir por mi cuenta en fin ya nos veremos vale examina el armero del orco vamos a ver qué es el bastón del orco chamán Akidu irradia una energía de lo más ominosa tal vez Sharek lo trajera hasta aquí la legión de Arkham debe de haber colaborado con el clan Akidu mientras investigaba el poder de la oscuridad en secreto vale examina la rueda infinita vale vamos a ver cosas del pasado a ver qué ha pasado en el pasado los fueron un clan guerrero y los cultaran un clan de cazadores seguían al mismo líder sin embargo cuando el chamán Akidu se convirtió en jefe del clan gracias a sus habilidades de magia oscura algunos orcos protestaron alegando que su victoria en el ritual era producto de prácticas deshonestas Akidu respondió creando su propio clan y transformó a su gente en los violentos orcos sombríos pero no pudo expandir su poder debido a los límites desde la magia oscura años más tarde Cazar de la legión Akium fue hablar con Taurin uno de los jefes del clan Akidu exigió una legión de orcos sombríos en cambio de poder ilimitado de un fragmento estelar Taurin aceptó al día de hoy sigue creando nuevos orcos sombríos con los que aterrorizan al mundo altero que bendición pa la broma que vale cero paquete de celebración vale comprar si vale cero lo compro dice abandona el gremio Tolan regalo habla con Hassan en la ciudad vamos a ver por donde vamos en el koise capítulo 9 recibir recompensa vamos a ver poder crítico puras botas dan bro resistencia este es igual bueno vamos con esta ay mira podemos hacer el 10 ya terminamos el 9 y puedo hacer el 10 que genial bro y bueno amigos hasta aquí el capítulo de hoy no olviden suscribirse no olviden darle a like no olviden compartir comentar y no olviden que nos vemos en el último capítulo de esta serie cha y todo